...y que vive cada luna con nosotros, don Alberto Iturralde. ¿Todo bien, Alberto? Muy bien. ¿Sí? Bueno, espero llamadas. En cuanto nos digan mis compañeros que tenemos alguna llamada al otro lado del teléfono, vamos con ellas y vamos con este consultorio de bolsa. Pero sí que estaría bien que echáramos un vistazo antes a alguno de los títulos clave dentro del IBEX 35 y entre las compañías que nos hemos comentado. Está, por ejemplo, Repsol. Una compañía a la que seguimos de cerca por esos movimientos que tiene Sazir en ella, hoy Repsol cerrando en 24,33, arriba un 0,72%. Sigue en ese territorio comanche de gran resistencia desde la zona 23,50 hasta la zona 24,50. No se puede hacer nada. Y es que deberíamos esperar a que nos superase con alegría la zona 25 para poder plantearnos una estrategia alcista, en el sentido de decir, bueno, técnicamente ha roto. Todavía no lo ha hecho, todavía se encuentra por debajo de esos 25, con lo cual corremos el riesgo de entrar justo en una zona en la que se pueda colocar una gran cantidad de papel y, lógicamente, caer en nosotros en la trampa. No tiene pinta todavía de giro. Aquí se ve, aquí se ve. Se ve la verticalidad de la subida. Es muy importante todo esto que estamos viendo aquí. Sube con mucha fuerza, pero justo aquí, justo en esta zona 25, se encuentra un máximo histórico importantísimo en Repsol, el que marcaba justo en el 2007 y que luego dio con la caída del IBEX y de los grandes del mercado, con resto de grandes. Eso quiere decir que hasta que Sazir no nos supere con fuerza. Hasta esa zona 25 no debemos plantearnos una operación alcista. Ha dicho Sazir. Perdón, Sazir, Repsol. ¿En qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría usted pensando? Está peligrosa Sazir, ¿eh? Yo tengo mucho cuidado con ella. Independientemente de que nos digan que son buenos resultados, es muy peligrosa. Vicenta de Madrid, buenas tardes. Hola, muy buenos, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar, Alberto? A usted por llamar. ¿Hola? Sí, 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 gracias, díganos. Sí, quería preguntarles por dos valores en renta variable, tanto en americana como alemana. Sí, ¿cuáles son? Y si el cambio de moneda puede repercutir, es decir, el euro con respecto al dólar, a la hora de vender. ¿Usted lo que quiere es una recomendación de valores o quiere preguntar por acciones que ya tiene en cartera? ¿Vicenta? Bueno, entiendo que era una recomendación lo que estaba pidiendo. Nos ha abandonado, me parece. Bueno, no sé, algo así que... Bueno... Porque yo sé que usted sigue muy de cerca toda la renta variable española, pero claro, Vicenta, es que esto hay que seguirlo, hay que estar encima de los gráficos. No, lo que podemos hacer, bueno, sobre todo es tener en cuenta un detalle. Bien, durante estas semanas hemos explicado qué es lo que pasaría seguramente en el mercado americano. Se lo digo para que usted lo valore a la hora de especular con valores o acciones de renta variable, como nos decía. Y es que seguramente el Dow Jones, que es el índice de los 30 más grandes americanos, seguramente alcance durante estos meses la zona 12.750. No está muy lejos, porque anda cotizando los 12.200, toda esa zona. Bueno, pues todavía le quedaría de subida un 4,5, un 5%, hasta esa zona de resistencia de 12.750. Ahí es muy probable que los mercados americanos se giren también a la baja. De manera que yo ahí sí que me plantearía una salida de cualquier precio americano que usted elija. En el caso del mercado alemán está un poquito más flojo. Durante estas semanas ya están girándose, parece hacer el gesto de querer girarse a la baja. Así es que yo, si quisiera aprovechar una subida, tiraría más para intentarlo en la zona americana que en el mercado alemán. Bueno, pues dicho queda y nos vamos con Santiago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale, Alberto. Mira, quería preguntar Inditex y Ferrovial, soporte y resistencia, si puede ser. ¿Vale? Venga, estupendo. Gracias. Ay, qué suspiros, don Alberto. Sí, sobre todo por esas Inditex. Y es que ahí sí que deberíamos plantearnos más que el soporte y la resistencia, que sí, que nos vale para lo que podríamos hacer, es decir, bueno, ¿dónde podemos abrir cortos? Y es que en el mercado debemos intentar ser simétricos, debemos intentar también plantearnos el lado bajista. Y lo vamos a intentar con Inditex. Y es que si vamos al gráfico se va a ver por qué la zona óptima para abrir cortos, si es que nos rebota, sería la zona 55,40. Aquí en el gráfico se ve clarísimamente cómo ha servido de soporte importantísimo en el pasado y ahora sería resistencia. ¿Usted nos pedía soportes y resistencias? Bueno, pues ya tenemos la resistencia más importante, esa zona 55,40 en la que nos podríamos plantear esos cortos. Y a la hora de buscar el siguiente soporte, antes comentábamos que la zona natural de soporte más cercana son los 50,80, 50,60. Sería el primer objetivo quizás de nuestros cortos. Es increíble cómo un valor pasa de ser alcista a ser bajista. Bueno, no se ha dado tiempo a avisarlo, no se ha dado tiempo a decirlo, de manera que en este caso no es un campeón fuera de juego. Sí, sí, yo quería que nos riñera a todos. No, no, porque además tampoco tú has estado muy alcista con él. Te quiero decir que, bueno, pues ha ido poco a poco girándose y, bueno, pues si hemos podido estar un poquito pendientes, ni tan mal. En el caso de Ferrovial también está haciendo algo similar y es que parece que en el corto plazo está ahora cotizando en los 8,72. Parece que se nos quiere girar. Esta semana se ha estado acumulándose un poquito más, ya no subía con tanta fuerza. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que quizás esté marcando un techo que, bueno, nos podría confirmar si ya baja de los 8,50. Está a la vuelta de la esquina. De manera que si estamos comprados en Ferrovial, aplicamos un stop en el momento en el que ya cierre por debajo de los 8,50. Bueno, pues ese stop en 8,50 y nos vamos a Oviedo. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Gamesa, Ciona y Repsol. Estoy en Comprado en los tres y quería saber más o menos la opinión de don Alberto. ¿Comprado hoy o comprado? No, comprado la semana pasada. Vale, en Gamesa, qué precio. Y esto es curiosidad, es morbo ya. ¿Sí? No, no se ha comprado. ¿Me pregunta? Gamesa, sí. ¿A qué precio tenía comprado la acción? 5,95. Vale. ¡Oh! Muy bien, muy bien, Alberto. Y eso que a ustedes no les interesa el precio al que se ha comprado. No, no debería ser relevante. Lo único que nos debería preocupar es exactamente ahora si la zona en la que se encuentra está en resistencia a soporte y qué es lo que habría que hacer. Y Gamesa todavía no está en resistencia. Todavía le debería quedar ese recorrido que hemos comentado antes, posible hasta la zona 7. Y es que en esa zona 7, 6,95... No, 6,90. Vamos a ser un poquito más precisos. 6,90, 6,95. Hizo soporte en el pasado y ahora es normal que quiera llegar hasta ella y marcar ahí una especie de techo o primera parada en la subida a modo de resistencia. Con lo cual, Alberto, hasta ahí podrías estar. Vamos a intentar marcarte un posible stop. Y para marcar un posible stop le vamos a tener que echar un poquito ya de... al gráfico un poquito de arte. Vais a ver por qué. Porque si echamos estas dos líneas nos va a salir un canal alcista que nos va a decir cuál va a ser el stop para Alberto. Ahí está. Ole. Bueno, no. Se ha colocado encima. Lo vamos a marcar un poquito para que una más mínimos. Alberto, el stop en Gamesa está en el 6,25 ahora mismo. Seguramente de recortar va a parar ahí. De manera que, si baja de ahí, sería bueno aplicar ese stop. Repsol, lo mismo que hemos comentado antes. Está en zona de resistencia. Durante todas estas semanas hay que ver si quiere formar ese techo y girarse a la baja o superar con alegría la zona 25. Está por ver. ¿Y Gamesa está allá también? No, perdone, perdone. Acciona. Además es un precio... ¿Veis? Me ha traicionado también a mí el subconsciente. Sí, porque además es un valor que antes entre bambalinas ha salido. Así es que lo vamos a comentar. Porque Acciona está todavía por continuar algo más al alza y seguramente hasta la zona 75. Es terrible, porque técnicamente esa zona es mágica. Se va a ver además en el gráfico porque si es que a nuestros oyentes que luego entren en negocios.com o en díasdebolsa.com y les gusta el análisis técnico van a ver de qué manera tan fantástica la zona 75 ha servido de soporte hasta en seis ocasiones de manera férrea. Bueno, pues ahora muy probablemente va a servir de resistencia y es probable también que sea el objetivo inmediato en Acciona. Se puede estar en el precio, pero nuestro stop siempre debería ser la zona 69 figura. Te lo he dicho. Lo ha dicho. No, es que le voy a contratar porque ya díasdebolsa.com negocios.com Ya se lo sabe. Te quejarás. Yo no me quejo. A ver, Vicente de Valencia, buenas tardes. Buenas tardes. Dígale, Alberto. Creo que ya ha dicho el señor Iturralde resistencias y soporte del IBEX. Si no lo ha dicho me lo repite, por favor. Y luego, Popular que está ahí muy quieto, lateral, no se mueve. ¿Qué le pasa? ¿Qué soporte y resistencias tiene? Gracias. Gracias. Pues a Popular le pasa lo que usted ha dicho, que está tremendamente aburrida y ahora que se abre el gráfico lo vamos a comprobar y por qué además ahora hablamos del IBEX y es que Popular está en un movimiento lateral aburridísimo. Lleva prácticamente tres semanas en el rectángulo que hemos marcado y ahora hay que tener muchísimo ojo porque si nos rompe a la baja el soporte de ese movimiento lateral que es la zona 4,25 lo que significaría es que tiene más recorte. De manera que ese sería nuestro mejor stop. ¿Al alza? Bueno, pues al alza le queda todavía mucho para llegar hasta el nivel 4,65 con lo cual yo le sugeriría que buscar otro tipo de precios. Este está tremendamente aburrido como usted ya más o menos nos adelantaba. En el caso del IBEX las resistencias el 10.920 máximos de hoy y 10.960. Por abajo, bueno, pues por abajo nos podríamos plantear los 10.730. Esa zona es muy importante como soporte. José Luis Vidal en Facebook que van a preguntar enseguida en Cierre de Mercados. Pues enseguida van a preguntar por Sos Corporación por ejemplo. Bueno, pues venga vamos con ese gráfico de Sos Corporación preparado echándole arte aquí don Alberto Iturral de Analista Independiente lo ha dicho él mismo. Segura. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias!